Y la categoría juvenil B del equipo de Xelajú Mario Camposeco se prepara para este sábado jugar frente al conjunto de Malacateco en la cancha de la cantera. Ahí va a ser la actividad 10 de la mañana, viene de haber debutado en el torneo de fuerzas básicas visitando al conjunto de Marquense y terminó ganando el partido. Así que con pie derecho arranca el torneo la categoría juvenil B que tendrá actividad este sábado en las instalaciones de la cantera a partir de las 10 de la mañana. Y se tiene entonces previsto un partido interesante con tanto la juvenil A como la juvenil B de enfrentar a estos equipos del Deportivo Malacateco. Y espere la transmisión porque estaremos a través del Ente Deportivo Oficial llevándoles la cobertura y la transmisión de los partidos de las categorías inferiores del equipo Xelajú Mario Camposeco. Que arrancan un nuevo torneo, una nueva actividad y que se da en este Apertura 2019. Escuchemos a los protagonistas que nos dicen previo al encuentro. El sábado sacamos un buen resultado en San Marcos y se nos dio la oportunidad de ganar verdad y a seguir trabajando y ya pensando en el partido de Malacatán este sábado. Arrancan con el pie derecho el torneo porque en condición de visita no iba a ser fácil enfrentar a este equipo de Marquense. Sí, la verdad fue un equipo muy difícil pero ellos estaban muy desconcentrados. Supimos aprovechar lo que hicimos y ya meterle verdad. Ahora este sábado jugarán en la cantera a las 10 de la mañana frente al equipo de Malacateco. Sí, el día sábado los invitamos verdad para que se presenten al partido y pues a disfrutarlo verdad. Porque Malacatán es un equipo que mete y que siempre está peleando ahí y entonces a darle verdad. Bueno, ¿cómo están preparados ustedes ya finalizando lo que es esa preparación directa para ese partido? No, pues ya concentrados como le decía y pues a trabajar y a demostrar todo lo que hicimos en la semana verdad. Se trabajó muy bien tanto lo que veníamos trabajando en los entrenos anteriores y pues lo practicamos en el partido y todo nos salió excelente. Bueno, tres puntos ya pues en el arranque del torneo, inician con pie derecho. Sí, empezamos muy bien pero eso no es significativo que los demás partidos van a ser igual. Yo pienso que tenemos que mejorar en cada entreno y tenemos que seguir adelante. Ahora Malacateco acá en la cantera. Sí, un equipo fuerte pero yo confío en mis compañeros y sé que podemos sacar el resultado. ¿Cómo ves el grupo ahora para este nuevo torneo? Pues preparado y muy unidos. Gracias. Gracias. Gracias.